bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día muchas gracias por estar acá antes de comenzar los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora las sanciones exacerbaron el desastre humanitario en venezuela naciones unidas el relator de la onu realizó un informe sobre la situación en venezuela hay ira entre los oponentes no olviden dejar un comentario en este vídeo y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano muchas gracias según el plan la relatora especial de la onu sobre medidas coercitivas unilaterales y derechos humanos alena douhan compartió sus comentarios preliminares sobre la visita del viernes a venezuela me preocupa que las sanciones a las industrias del petróleo el oro y la minería el bloqueo económico de venezuela y la congelación de activos del banco central hayan exacerbado los desastres económicos y humanitarios existentes al obstaculizar la generación de ingresos y del uso de recursos duhan dijo en una conferencia de prensa en caracas el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura y los programas sociales han tenido un efecto devastador en toda la población venezolana el relator llegó al país el 30 de enero para evaluar el impacto de las sanciones a los derechos humanos entre el 1 y el 12 de febrero definió esta situación como complicada e impactante citó obstáculos que causaron preocupación pública incluyendo incluían y medicamentos y vacunas inadecuados o inadecuadas aumento de precios cortes de energía falta de agua problemas de salud entre ellos duhan dijo hago hincapié en que las sanciones multilaterales sobre el petróleo el oro la minería y otros sectores económicos las aerolinas estatales y las industrias de la televisión violan el derecho internacional y las violaciones no pueden descartarse mencionando contramedidas también instó al gobierno estadounidense a poner fin a la emergencia nacional relacionada con venezuela reconsiderar y levantar las sanciones al sector público venezolano revisar y levantar las sanciones secundarias a terceros y evitar imponer sanciones al diésel reacción entre los representantes del chavo madurismo que se han reunido con el relator en los últimos días el primer ministro del régimen emitió su declaración preliminar espero que aquellos compatriotas que no comprenden los efectos destructivos de las sanciones unilaterales puedan leer y estudiar el informe de la relatora de la onu alina duhan el levantamiento de las sanciones debe ser un requisito unificado para todos los venezolanos publicó en su cuenta de twitter lamentamos que la precisión del relator no sea alta y no mencionó la corrupción la ineficiencia la violencia política y el uso de hambre como herramienta de control social y político lamento pizarro y dijo que fue perseguido expresó preocupación mujeres ong y trabajadores humanitarios índice de inseguridad alimentaria disminución del poder adquisitivo crisis de refugiados inmigrantes y deterioro del sistema de salud sin embargo entre las ong hay enfado esto es lo que ali daniels responsable de acceso a la justicia le dio noticias al día la relatora perdió la oportunidad de describir la situación real en el país en lugar de describir la situación real del gobierno tenemos que decir que esto no se debió a la falta de información porque se reunió con nosotros una defensora de derechos humanos organización y le explicó en detalle lo que sucedió que qué pasa con la emergencia humanitaria antes de las sanciones y luego recibió una respuesta daniels suspiró qué opinan de esta información nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar informados de lo que pasa a últimos momentos no olviden dejar un comentario en este vídeo y me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo muchas gracias noticias al día si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana somos noticias al día